Muy bien, muy bien. Ayer durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la sucesión presidencial de 2024, pero antes le dedicó varios minutos al tema de la simulación. Y entre otras cosas dijo lo siguiente, y cito al presidente. Porfirio Díaz era un gran simulador porque él crió todo el sistema de simulación. Nunca dejaron de haber elecciones, o sea, la constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Siempre cada seis meses rendía su informe. Funcionaba en el poder judicial, el poder legislativo. Se hablaba de la soberanía de los estados. Él mismo decía que no podía intervenir en asuntos del poder judicial. Él creó lo del tapado. Él creó el acarreo. Él creó el llamado besamanos. Él creó toda la simulación que se aplicaba para encarcelar a periodistas. Es el creador del régimen que no pudo la revolución hacer a un lado. Entonces, todo era simulación. Hasta aquí lo que dijo el presidente. A ver, el que Díaz haya creado todo el sistema de simulación creo que es muy debatible. El hecho es que él lo perfeccionó después de que muchos de sus antecesores liberales, conservadores, federalistas, centralistas, republicanos y monarquistas contribuyeron a su construcción. ¿O ustedes creen que no había besamanos cuando Juárez era presidente? ¿O creen que no había besamanos cuando Maximiliano despachaba el castillo de Chapultepec? ¡Por favor! Después, para demostrar que su gobierno no hay simulación, el presidente se refirió a la elección del 2024. Y esto dijo. Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que pueden sustituirme Claudia, o Marcelo Ebrard, o la esposa de Felipe Calderón, o Moreira, o Cuadri, Lórez de Mola, ¡Chumel! Ya que tapado ni que nada. Ya abierto todo completo. Fin de la simulación. Ahora, el presidente mencionó a algunos que tratarán de ser candidatos presidenciales en 2024, pero también hizo referencia a personas que ni remotamente intentarán hacerlo. Es cierto que tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compiten para quedarse con la candidatura morenista a la presidencia de la República. También es probable que Margarita Zaval, al expresidente Felipe Calderón, y hoy diputada por el PAN, intentara nuevamente ser la candidata por ese partido. Y Gabriel Cuadri, quien ahora es diputado por el PAN, después de haber sido el candidato presidencial del PANAL en la elección de 2012, en donde obtuvo apenas el 2.2% de los votos. Bueno, Cuadri ya anunció que buscará la candidatura, pero lo que no dijo es por qué partido. Pero mencionar a Rubén Moreira, a Carlos Loret de Mola, o Chumel Torres, como sus polibes sustitutos, creo que fue una exageración, un estado de muy buen humor, y quiso echar broma al presidente. Moreira no tiene la menor oportunidad de ser candidato del PRI, mientras que los otros dos, Loret y Chumel, no tienen por qué sacrificar sus exitosas carreras para competir en una competencia que nunca van a ganar. Me llamó la atención, y me llamó mucho la atención, que el presidente no se refiriera al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien definitivamente es una de sus cartas fuertes. Y no me sorprendió que no mencionara al senador morenista Ricardo Monreal, porque hace tiempo le perdió la confianza. Tampoco se me hizo raro, se me hizo raro que no nombraba a dos gobernadores de la oposición que están bien evaluados. Al prista de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, que además mantiene una muy buena relación con el presidente. O al panista de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, de quien también se ha expresado bien el presidente López Obrador. Ahora bien, no nos engañemos. Quien heredará el cargo de Andrés Mar López Obrador, será quien morena de cine como su candidato o candidata. La oposición, como yo la veo, no tiene la menor oportunidad de triunfo en 2024. Es mi punto de vista. Pero se me hizo muy interesante la conferencia de ayer, cuando el presidente le dio ese vuelo del porfirismo a lo de hoy. A ver, Guillermo. En todo caso, y me voy a remitir a lo que acaba de suceder, a la votación de la reforma eléctrica y a la consulta de revocación. Y ya lo comentamos la vez pasada aquí en tu programa. Hoy el techo electoral de Morena regresó a sus antecedentes históricos. El candidato no va a ser López Obrador. Coincidiendo contigo en que la oposición, como bloque, no tiene una figura a la cual pudiéramos decir que tendría los votos. Como bloque, sí. En todo caso, si nos vamos a números alegres, Morena podría estar aspirando a tener 15 millones de votos. Y esa oposición unida, más de 20. No estoy de acuerdo contigo. Y yo no quitaría... Te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo porque tú estás cayendo en la trampa de la oposición. Te lo voy a decir por qué. Porque estás usando el hecho de la consulta, de la revocación. Pero en la revocación nomás se pusieron una tercera parte de las casillas de la elección de 2018. Vamos a suponer que no se hubieran puesto las 150 mil de hace tres años. Vamos a suponer que hubieran sido 100 mil. Hubiera obtenido más votos a favor de la ratificación. Esta no fue una consulta típica porque no hubo casillas. Hay que tomar en cuenta eso también. Y no competías contra otro candidato. Estoy de acuerdo. Por eso decía yo... Y a los mexicanos no nos gusta ir a consultas porque nunca lo hemos hecho. Yo parto de la base que el techo, pues, el techo electoral, la fuerza... El voto duro de Morena no es el que tuvo el presidente en el 18. Y que estos sí los ponen un nivel de competencia. Habrá que ver qué hace la oposición. Oye, ¿y a quién ves de candidato de una coalición de los tres partidos que sea capaz de ganar? Ese es el problema. Hoy, ahí lo que más se llama ambición, se llama vanidad. Y no veo a Ricardo Anaya o a Alejandro Moreno decantándose por un candidato ciudadano que los pudiera unir. A ver, es que no hay candidato ciudadano que los pueda unir tampoco. Se tiene que tener presencia ya desde ahorita. Ya no podemos seguir inventando candidatos. Por eso perdieron la pasada elección dos inventos... Tres, perdón. Y a ver, ahí lo que más da es la misión. Es la misión. Mónica Uribe. A ver, punto número uno. El porfiriato tenía una democracia procedimental del siglo XIX. O sea, no hay punto de comparación. No se puede... Recuerda que el presidente compara presente, pasado y futuro. Y digo, como muchos políticos, no solamente el presidente lo han hecho desde siempre. Punto número dos. O sea, eso no opera. Punto número dos. Bajo las circunstancias. Mantenemos todas las variables independientes relativamente constantes. Lo más seguro es que se dé un pleito al interior de Morena. Hay una decisión. Y que el candidato que pueda apoyar la oposición sea alguien de Morena. Y creo que puede ser Ebrard. Creo. Mira, ni Ebrard ni Ricardo Monreal la ligan. Desde ahorita te lo digo. Y si quieres, le meto lana. Lana. No, esas que a mí apostar no me gusta. Ah, no. A ver, pon tu dinero donde están tus palabras. Ah, ¿qué? Me niego. Yo creo que vale la pena retomar el tema de la simulación. A ver, yo creo que si alguien ha resultado un extraordinario simulador, es el que dice que no lo hace. Si seamos realistas, él ha logrado. A ver, Juan, todos los políticos son simuladores. Pregúntale, ¿cómo era cuando era político? A ver. Simplemente me llama la atención alguien hablando de simulación, como aquel que dice el burro hablando de orejas. Oye, ¿y no te llamaba la atención los priistas que hablaban de democracia? ¿No te llamó la atención de Felipe Calderón hablando de crear empleos? ¿No te llamó la atención Vicente Fox diciendo que íbamos a crecer al 7%? Todos son simuladores. ¿Dejemos de esperar un político que no lo sea? ¿En serio que para tu edad te estás viendo muy ingenuo, Juan? Yo creo que no. La verdad es que los demás no hablaban de simulación. Él sí. Cada uno agarra su tema. Calderón decía que estaba ganando la guerra contra el narco. Regresamos.